¡El de allá! ¡Sí, tú! ¡Ve a traer la mamba negra! ¡Muy bien, titán! ¡Es hora de que te ahundas con estilo! ¡Ve a traer la mamba, titán! ¡Escuché que hay un nuevo héroe que se atreve a desafiar mi maldad! ¿Dónde está aquel al que llaman titán? ¡Desafíame! ¡Sí te atreves! ¡Ah! ¡Esto es humillante! ¡Suscríbete!